Medellín. Todos por la vida. Medellín. Todos por la vida. El ordenamiento territorial exige una mirada desde las dimensiones espacial, política, social, cultural, ambiental y económica. Medellín y la ciudad existen hace muchos años, tienen una evolución histórica importante, hay aprendizajes acumulados, hay retos planteados y lo que tendremos que ir es como sociedad teniendo que ser capaces de ir leyendo en la perspectiva histórica de cada momento, cuáles son los avances y los aspectos positivos que deben prevalecer en la ciudad y eventualmente cuáles son aquellos asuntos en los que definitivamente nos equivocamos o en los que definitivamente hay que cambiar y transformar las dinámicas. La aplicación del POT en un territorio específico va de la mano. De la comprensión holística de ese territorio. ¿Por qué? ¿Por qué? La vocación del POT en un territorio X. La vocación primera y mayor de ese territorio es, digamos, humanista. Es decir, debe servir ante todo para el desarrollo integral y autorrealización de esos humanos. Un plan de ordenamiento territorial lo que define fundamentalmente es el modelo de ocupación territorial y el modelo de ocupación territorial se puede definir como el sueño de futuro que una comunidad construye alrededor del territorio en el que se asienta. ¿Qué espera que ocurra allí? ¿Qué sueña que pase en el futuro? ¿Qué sueña que mejore? ¿Qué puede intentar producir en él? Que no, ¿cierto? Pero parte, por supuesto, no solamente del sueño de una comunidad sino del conocimiento ancestral que una comunidad, que una sociedad, una cultura ha construido a lo largo de su historia habitándolo. Esas necesidades sociales transforman el territorio hasta el punto que algunas condiciones que antes eran posibles ya no lo son y otras que no eran posibles lo son. Por ejemplo, cruzar el río no era posible. Ahora, con los puentes que se han hecho, es posible. O cruzar la montaña que va para el occidente no era posible, ahora es posible. Estar a una hora de Santa Fe de Antioquia no era posible, ya es posible. Sembrar comida aquí era posible, ya no es posible. Lo que hace esa revisión no es solamente, o sea, esta comunidad probablemente en los inicios supo por qué se asentó aquí, qué se podía hacer aquí, qué no en otro lado y se quedaron aquí. Pero en su momento tenían motivos, ¿cierto? Los pisos térmicos distintos. Eso ya no es del conocimiento general de una comunidad. Digamos, no es el marco en el que el POT de Medellín puede actuar. Ahora, ¿qué hay que hacer? Levantar unos estudios muy tesos para redescubrir qué puede pasar aquí cuando las condiciones iniciales se agotaron. Nosotros tenemos una tradición con el manejo de la tierra muy particular. Puede que en otros países haya otras formas de renta y otras formas de inversión y otras formas de generación de riqueza que les han diversificado esa visión sobre el territorio. Pero en Colombia nuestra principal forma de renta y inversión es el suelo. Entonces uno tiene que entender eso de la colombianidad y saber que el ordenamiento territorial se está metiendo con algo sagrado para el colombiano, casi como la mamá, que es la renta e inversión. La casita, el cuartico, el apartamento, la finca, la tierrita que meromea. Eso es esencial para nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros en eso tenemos puesto un capital de inversión a futuro, un imaginario muy particular que el ordenamiento empieza a manipular. Y el ordenamiento se trata única y exclusivamente de identificar cargas y beneficios. Y si para mí, mi patrimonio es un asunto de ahorro familiar, lo que a mí me concedan en términos de cargas o beneficios es trascendental para la historia de mi familia y mi historia de vida. Uno de los temores que yo he tenido y pienso que uno no se puede quedar con el temor, sino que tiene que hacer acciones para contrarrestar esos temores, es el hecho de que sigamos construyendo planes de ordenamiento territorial que son muy potentes desde lo técnico, muy bonitos, muy estructurados, muy diseñados desde la perspectiva técnica, pero que el ciudadano común y silvestre no los entiende. Los leen y no saben qué le está diciendo. ¿Cuál es la restricción? ¿Por qué es que no se puede construir en una ladera que es un suelo de alto riesgo no recuperable? ¿Por qué ellos no entienden qué es alto riesgo no recuperable? ¿Por qué no es posible empezar a hacer construcciones de 4 y 5 pisos en zonas donde solamente puedo hacer construcciones de 2 y 3 pisos? Porque eso está escrito técnicamente muy bien, pero no está leído desde la vida y desde la cultura propia de los barrios. La formulación de un plan de estas características necesariamente tiene que buscar la ligazón, las distintas piezas sociales que permitan que esto llegue a buen puerto. Al final, todas las propuestas son bien intencionadas, lo que pretenden es que tanto la calidad urbana como la calidad de vida de los que habitan en Medellín se mejoren y eso se puede hacer porque se busca la posibilidad de multiplicar la actividad económica, establecer en dónde se puede desarrollar mejor y que pueda tener una incidencia mayor, de manera que pueda generar más empleo, un empleo mejor remunerado, etc. Eso en beneficio de quién va, justo de las personas que viven y que habitan en Medellín. Es decir, ese pacto social entiendo yo que tiene que venir de la mano de la combinación entre la propuesta de proyectos con el proceso de participación y de gobernanza que tiene que ir ligado. En ese sentido yo creo que es fundamental que en Medellín empecemos a entender la significación de participar en los procesos de discusión, de afinamiento de los instrumentos, de conceptualización inclusive y por supuesto de implementación del plan de ordenamiento territorial, no solo porque tiene que ver con cómo se usa el suelo, sino porque fundamentalmente tiene que ver con cuál es el sueño de ciudad que finalmente se interpreta al ocupar el espacio de la misma. El plan de ordenamiento territorial debe ser el resultado de lo que se desea en el futuro para los habitantes, la ocupación del territorio y el desarrollo de la ciudad. Medellín, todos por la vida.